El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santo ¿Te habla Linete del Rosario? ¡Ey! ¡Ay! Mi amor, ¿cómo es? Te voy a decir, ay gracias por estos aplausos Voy a salir volando, mira Yo estoy viendo la programación Por un canal de acá Local de mañana, pero no sé si está diferida O si realmente es la programación En tiempo real No, 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 lo que tú estás viendo Lo que tú estás viendo No es en tiempo real Son programas ya pasados Ay, pero yo tenía un desahogo Y entonces Pero mi amor Dale tu desahogo a mi vida No, primero ¿Cómo está? Yo tengo muy guapa contigo, Jochi ¿Pero por qué, mi amor? Porque tú me has abocado mucho Me le manda un besito a mi Raulito Grisanti A todos los muchachos por allá Que los quiero mucho Y los extraño Pienso ir en noviembre por allá De darles un abrazo a todos Y juntarme con ellos Bueno, tú sabes que tú tienes que venir aquí Desde que llegues a Santo Domingo, mi amor Claro que sí, me voy a vivir No sé si tú eres mi amigo con la vida Hay que ver No, 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 yo no soy tu amigo No, yo soy tu hermano El desahogo Te adoro, Jochi Mira, yo estaba viendo los desahogos Y me motivé Pero que si no hay desahogo No, no, no Habla un desahogo Dale El desahogo Ok, yo no acostumbro a esto Pero tratando de divertir Y viendo los desahogos Esta tarde lluviosa aquí en Miami La ciudad del sol Que no es la ciudad del sol No es la ciudad de las nubes Sí Yo quiero desahogarme Mi desahogo es un desahogo Quiero una fanfaria, por favor Ajá No sé si no te pides Siempre con la mano Ahí está Ahí está, ok El desahogo es para Franklin Mirabal Ay, espera ¿Qué hora es? Para Franklin Mirabal Y hola, te amo, bienita Mi amor, besos Claro que sí Aquí estoy Nerviosa oyéndote Mi amor, te adoro Te quiero mucho Te has superado muchísimo Me siento muy orgullosa de ti Tan bella Gracias, corazón Un besote Te quiero mucho Vamos al mambo Vamos al mambo Mi desahogo es con el señor Mirabal Porque últimamente he visto Algunos comentarios en diversos periódicos O más o menos, no periódicos Sino en medios virtuales Como redes sociales En las que ha declarado su amor En diversas ocasiones A diferentes personas Intuyéndome A mí Sí Yo quiero que Franklin ponga sus ideas en orden Que Franklin se ponga para función Su asunto Él es un gran comunicador Un profesional que yo admiro muchísimo Una persona que no hable por más de 10 años Y vi hace un par de noches En mi computadora Cuando estaba buscando mi página de internet Que me puse mi nombre en Google Veo que él se me declara Que dice que va a tener un hijo conmigo Después se declara a otra señorita Que no conozco Pero he oído su nombre en varios escándalos Entonces me menciona Me dice otra persona Se me declara Vuelve y va Yo no quiero estar rodeada de escándalos Porque nunca En los años de trayectoria Que he tenido en los medios de comunicación Mi nombre ha sido relacionado a escándalos Sino a calidad profesional Porque yo persigo la excelencia En todas las cosas que hago Y no utilizo recursos Vagos Y ambiguos Para tratar de sonar en los medios Yo sonaba en los medios Por más de 10 años Con más de 3 programas al día Radio y televisión En base a mi capacidad Y mi talento Nunca utilizo recursos tan bajos Para publicitar mi nombre o mi imagen Y estoy fuera de los medios Porque me da la gana Por motus propio Porque lo he elegido de esta manera Porque decidí retirarme con dignidad En mi mejor momento de gloria Yo no estoy interesada En que nadie utilice El más mínimo La más mínimo oportunidad De mi nombre para sonar Porque a mi no me da la gana de sonar Porque no quiero Como yo quiera sonar Sé lo que tengo que hacer Porque he sonado por mucho tiempo Y no sueno Porque no quiero sonar Yo quiero por favor Que mi nombre se desvincule De una gana total y absoluta De Frankie Mirabal Y me molesta mucho Ver los comentarios que hay Y solo quise desahogarme De esta manera No, no, no 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 No te puedo escuchar bien Una pregunta Una pregunta Linné ¿Qué tiempo ustedes duraron casados? El matricidio duró aproximadamente cuatro años ¿El qué? ¿El matricidio? Perdón, el matrimonio Muy fuerte, Linné Bueno Tan bella Adiós, Linné Amasilla Los amo Cámbiame Bye 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 El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santo